Hoy tenemos un gran partido y a mi lado está Paco González. ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! El Atlético y el Barça son los dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. ¿Quién crees que ganará, Paco? Ya sabes lo que voy a decir, Manolo. En un clásico no importa quién llegue en mejor forma. Son partidos únicos. No creo que nadie quiera perderse este duelo. Griezmann frente a Lewandowski. ¿Qué van a ofrecernos estos dos? Griezmann es una moto. Si echa a correr con el balón en los pies, no le pillas. Y sobre Lewandowski es el tipo de jugador que desquicia las defensas con sus pasecitos y su capacidad de asociación. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9-8. El Atlético de Madrid fue uno de los primeros equipos españoles en levantar un título europeo, ¿no, González? La recopa del año 62, concretamente, Manolo, fue contra la Fiorentina, la que tumbó a doble partido con un...